Esto es Pinta Ideas Algo que está de moda es utilizar pequeñas jaulas como elementos decorativos ya sea para decorar un espacio en nuestra casa o para decorar una fiesta incluso también pueden utilizarse para dar un regalo sin embargo comprarlas pueden resultar un poco costosas es por eso que en este video te enseñaremos a hacer una de una forma más económica para armar nuestra jaula utilizaremos cartulina yo elegí esta que se llama Astro Silver tiene la característica que de un lado de la cartulina tiene textura y un acabado perlado y el otro lado es completamente blanco y no tiene textura este tipo de cartulina es utilizada por su aspecto elegante para hacer tarjetas o invitaciones pero además lo elegimos porque es un papel un poco rígido si no la encuentras también podrías utilizar opalina comenzaremos por hacer el cuerpo de nuestra jaula y la base para hacer esta parte necesitaremos 6 tiras de 70 cm de largo por 1.5 cm de ancho para la base recortaremos una tira de 60 x 3.5 cm de ancho y para hacer el arito de la jaula vamos a cortar una tira de 10 cm de largo por 1.5 cm de ancho ahora vamos a hacer la base en este caso nos apoyaremos de esta plantilla vamos a utilizar este círculo que mide 18 cm de diámetro lo marcaremos y lo cortaremos en un pedacito de unicel que mida 2.5 cm de grosor también nos servirá para poder recortar el círculo en nuestra cartulina y lo que vamos a hacer con este círculo es pegarlo sobre nuestro unicel para que tenga un mejor aspecto el círculo también tiene marcadas estas líneas que nos servirán para poder ubicar las tiras que recortamos así que apoyándonos en nuestra plantilla vamos a marcarlas en nuestro círculo de unicel las líneas que marcamos las vamos a extender hasta el costado del círculo estas representarán la mitad de nuestra tira de papel mediremos .75 mm de cada lado y de esta forma tendremos marcado el ancho de nuestra tira haremos esto con todas las líneas ya que hicimos todas las marcas vamos a pegar nuestra cartulina sobre nuestro unicel y puedes ayudarte en una tarjeta para que al pegarlo no te queden burbujas de aire una vez que haya secado podremos colocar las tiras esperaremos unos minutos a que seque el pegamento después podremos tomar el otro extremo y pegarlo en el lado opuesto ya que tenemos pegada la primera tira pegaremos la segunda a manera que queden cruzadas así es como nos debe de quedar es importante que lo hagamos de esta forma porque esto le dará mayor soporte a las tiras y en el punto en donde se unen coloca un poco de pegamento para evitar que se muevan ya que terminamos de hacer esta parte podemos empezar a pegar las otras tiras estas puedes colocarlas en el orden que prefieras solo asegúrate que en el punto en donde se unen las tiras siempre coloques pegamento ya terminamos de pegar todas y como pueden ver la jaula ya empieza a tomar forma ahora vamos a tomar la pequeña tira de 10 centímetros la enrollaremos y pegaremos para poder formar un pequeño aro y cuando esté listo lo pegaremos en la parte superior de nuestra jaula ahora vamos a trabajar en la base para hacer esto utilizaremos la tira de 3.5 centímetros de ancho y lo que vamos a hacer es darle este acabado para esto utilizaremos telas con diferentes diseños en este caso utilizamos esta tela morada lo interesante es que puedes elegir diferentes diseños, colores y texturas dependiendo del motivo que quieras darle a la jaula por ejemplo yo utilicé esta tela de color rosa para hacer esta que tiene un tema de bailarina de ballet y puede ser para decorar la habitación de una niña o para una fiesta si no encuentras tela puedes utilizar papel con diferentes diseños por ejemplo los que se utilizan para envolturas para poder pegar la tela utilizaremos adhesivo en spray utilizamos este porque nos ayudará a tener mejor acabado ya que la tela no lo absorbe y por lo tanto no va a endurecer la tela y seguirá estando flexible agitamos bien y solo aplicamos una capa de pegamento esto lo haremos en la cara del papel que no tiene textura colocaremos la tela encima y hay que presionar para que pegue bien aquí ya tenemos pegada toda nuestra tira coloca un poco de pegamento en toda la orilla de la base y pegamos nuestra tira tratando que quede lo más ajustado posible no olvides colocar también pegamento en esta parte para cerrar la unión ya terminamos de armar nuestra jaula y ahora solo faltará decorarla aquí hicimos esta idea que es perfecta para el día de San Valentín para no hacer el típico rojo utilizamos tonos morados colocamos algunos corazones en diferentes colores y texturas los corazones los hicimos en el mismo unicel que utilizamos en la base el corazón pequeño puedes encontrarlo en la plantilla y también puedes encontrar una estrella también añadimos estos letreros que dicen LOB al corazón grande lo atravesamos con esta flecha y por último simulamos las uniones o los remaches con estas gemas acrílicas aquí tenemos otra con tema de bailarina de ballet colocamos este detalle de unas zapatillas que decoramos con un listón también pusimos el corazón y la estrella que vienen de la plantilla y el letrero que dice Prima Valerina en este caso utilizamos lentejuela blanca para simular las uniones o remaches y la que acabamos de armar la vamos a decorar para un baby shower o para la habitación de un bebé una idea es colocar un pequeño peluche en su interior para complementar la decoración hicimos estas paletas encontramos también esta pequeña zonaja también encontramos este pequeño osito que está hecho de cartón lo pegamos en un pedacito de nizel para darle volumen también le colocamos estos palitos para poder enterrarlos en la base imprimimos estos letreros y con esto listo podemos empezar a decorar primero marcaremos el lugar en donde los vamos a poner ya que terminemos podemos empezar a decorar el letrero lo pegaremos en una cartulina para que quede más rígido por último haremos los remaches con gemas acrílicas de color azul y color amarillo estos los pegaremos intercalando los colores y como detalle final pegamos nuestro letrero y así de rápido quedó lista estos son solo algunos ejemplos pero tú puedes decorarla de acuerdo a tu gusto o al evento que vayas a tener e incluso puedes hacer esta para darla como regalo en el día de san valentín recuerda que en la cajita de información te dejaré la lista de los materiales y el vínculo para que puedas descargar la plantilla espero les haya gustado esta idea y la pongan en práctica muy pronto déjanos tus comentarios o también puedes escribirnos a esta dirección regálanos un like si te gustó este video síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo ten una linda semana y nos vemos en nuestro próximo video ¡Gracias!